Bueno, bueno, sí, sí, bueno Y ya estamos aquí en el aeropuerto Llegamos aquí a las 3 y media de la mañana Fami y yo fuimos muy puntuales Y Fer llegó un poco tiempo después Pero les voy a contar una pequeña historia Antes de subirme al avión Gracias a Dios Fui ultra extra puntual No saben lo que me pasó Por alguna extraña razón Hoy soy Paola Arella Llegué a buscar mi boleto de reservación Como Paola Martínez Zurita Arellano Que es mi nombre completo Y no estaba, no estaba mi boleto de avión Y el vuelo ya está totalmente vendido Entonces ni siquiera podía comprar otro vuelo O irme más tarde Porque era el único vuelo que sale hoy A este bello destino Al que ahorita les voy a enseñar a qué vamos a ir Pero el problema fue Que mi nombre en el boleto estaba escrito como Paola Arella Mi segundo apellido Para los que no saben es Arellano Pero ni siquiera estaba bien escrito el Arellano Estaba como Arella Entonces le tuve que rogar a la señorita Le hice una especie de baile Le di risa, le di lástima, le di emoción Y me dejaron subirme Pero en pocas palabras Ese boleto de avión no soy yo Entonces tengo mucho miedo Porque hacemos descal en Dallas Y Landeta tengo pavor Porque me dijo la señorita Que es muy probable que me detengan en migración Y no me dejen pasar Entonces tengo muchísimo miedo De a dos de subirme al avión Y deseenme suerte Ups Literalmente estoy viajando con un boleto de avión Que no soy yo No sé cómo he logrado distraer a cada persona de seguridad Y a cada persona de algún cruce para que me dejen pasar Pero logré pasar y llegué en punto para subirme al boliol Y ya le están abordando en este segundo Oficial, oficial es estresadísima Urge llegar a Jackson Hole, relajarme Ya no estoy preocupada por mi identidad Vámonos ahora sí a Jackson Hole Y estoy muy emocionada porque no conozco Llegamos No pude ni siquiera enseñarles el bello hotel Porque tuvimos de cambiarnos en exactamente 10 minutos Pero tenemos una sorpresa increíble a la que vamos a llegar ahorita Entonces fue la razón por la que tuvimos que arreglarnos rapidísimo Me tienen orgullosa que se arreglaron tan rápido ¡Perrito, vay adelante! Llegamos a una cosa total y completamente espectacular Quiero que vean esto Literal nos vamos a subir a esos vagones Con esos caballitos hermosos A dar un bello recorrido por esta zona Estamos en nuestro sleigh ride Y les explico, estamos aquí en un vagón Que estoy siendo jalado por dos hermosos, bellos caballitos Y venimos a buscar estos animalitos que se llaman elks Que están increíbles, están súper bonitos Y lo bueno es que venimos metidos en este vagón Para que no nos vean y nos espanten Y les quiero contar que esto en donde estamos Es un refugio de vida salvaje Que está súper súper bonito Tienen a los animalitos libres Entonces literal nada más paseamos y los vemos Y es uno de los refugios más importantes de vida salvaje Aquí en Jackson Hole Miren estas dos Seguimos aquí en nuestro vagón No podemos hablar muy fuerte Porque si no los selfies se nos huyen Están hermosos Iba a tomar una selfie Estamos en National Something Que le acaban de decir como es la manera correcta Que no puse nada de atención National Wildlife Me han regañado mucho en este viaje Sí, no, muchísimo Les vamos a dar una bella clase de historia Hay una montaña aquí que se llama Sleeping Indian Literal parece un indio dormido ¿Cómo se habla de México? No, no me preguntes Hay un amigo que se llama creo que la mujer dormida No es incorrecto Es lo mismo pero aquí se llama Sleeping Indian Y si no corrijan Y miren Esa montaña De allá Ya Estamos congeladas Les voy a presentar a los caballitos Que nos dieron nuestro bello paseo Miren Los hermosos Lone and Ranger Estamos en el pueblito aquí de Jackson Hole Súper bonito Es muy estilo cowboy Ahí se alcanzan a ver las pistas Allá arriba Yo venía muy confiada de Whistler Que no hace tanto frío Me estoy congelando Vean como me caliento los pies Ahorita que me subo al coche Con la calefacción Ya estamos de regreso En el hotel Pamela me regaña que estoy blogueando un chorro Muy bien Muy bien Y lo que vamos a hacer ahora es Que nos van a hacer una clase de mixología De Whisky Y la verdad es que yo estoy súper feliz Porque Whisky es mi bebida favorita Yo estoy muy contenta Llegamos con nuestro bello equipo Va a hacer nuestra bella clase de mixología de Whisky Con estas bellas personas Es el mejor Whisky que he probado en mi vida Estamos preparando unos S'mores Estos son unos S'mores preparados con Whisky Es una bella clase de mixología Entre bebidas, S'mores y muchas cosas Whisky, Whisky, Whisky Nos subimos esta bebecita y yo a descansar un ratito Porque no hemos dormido O sea, nos despertamos a las 3 y media de la mañana Estamos bien cansadas Como lo pueden notar en las caritas Mañana será un nuevo día Mañana será un nuevo día Y verán esas caras así Y verán esas caras reales Vamos a bajar a cenar ahorita Yo muero de hambre Comimos creo que un pedazo de lechuga Yo sí me hice mis postrecitos feos Estas y se echó sus pastries Vamos a bajar a cenar Y esperemos que esté muy rico para descansar ¡Vámonos! Este es el cuarto de lechuga Están listas para comer ¡Voy! Están listas para comer Como siempre Vean esta delicia Estamos ya en nuestro cuartito Pueden creer que tenemos dos cuartos y estamos durmiendo el perrito y yo en uno Y quisimos hacer una pijamada, ha sido un día largo pero divertido Así que a descansar y nos vemos mañana para esquiar en Jackson Hole Ya estamos aquí abajo, venimos a hacer nuestro putz film para esquiar Me vestí en este bello jumpsuit que me prestó la bebecita Como lo pueden notar, venimos de gemelas Hoy estamos super contentas porque vamos a esquiar y emocionadas Porque vamos a esquiar con un ganador de las olimpiadas Ganó medalla de oro y medalla de plata ¿Dónde está? Y esto es... Tommy Mo Hola, sí, gané las Olympics en Lillehammer, Noruega, 1994 Super emocionada, estáis quedando con un profesional que nos va a llevar por la montaña Como pueden ver, vean la producción ahí mismo Estas dos, esto es lo que es viajar con dos bebecitas de modita La montaña de verdad es espectacular Se llama Jackson Hole porque literal está rodeado por montañas y es como un valley Y es como si estuviéramos metidos en un hoyo Ahí la razón de Hole Y en realidad el lugar se llama Jackson Pero el ski resort, le agregaron el Hole Por eso mismo que les digo Entonces en sí solo la montaña se llama Jackson Hole Terminamos de esquiar por hoy Y vamos a ir ahorita mismo al Handle Bar Que es un restaurante aquí en el Four Seasons Aquí abajito, que se los vamos a enseñar Entramos esta bebé y yo Nada más a darnos un bello retoque y a calentarnos Y vamos a bajar a echar un lonchecito delicioso Antes de un bello masaje Vean lo que es ponerme... Este... Es todo un show Espera, no me lo puedo meter No, Lille, ya no entro Ya no entro No entro Y llegamos a nuestro bello lunch Con el gran equipo Fer con su super hot chocolate Esta bebé con su hot chocolate Corey, Tommy, Amanda, todos Estoy agotada El cuerpo me duele Entonces vamos a bajar a un bello masaje Me siento como una abuelita aquí con mi cafecito Vamos a bajar un masajito Y a relajar el cuerpecito Ya estamos aquí en el bello spa Y... Voy a caer privada Siguiente video que vean Va a ser mi cara Totalmente adormilada Estamos en el jacuzito Y hace mucho frío Pero está tan calientito aquí Que es tan feliz No sé Hemos salido de la alberquita Esta bebé me convenció de irme a la de afuera Yo no quería Pero... Vaya buena elección Valió la pena Está super bonito Bueno Bueno Sí Sí Bueno Miren Ando un poco loquita ahorita Porque estoy cansada Estoy como borrachita de cansancio Eso es algo que decimos mucho en mi familia Cuando ya estás como... Cuando ya estás como... Así... Por cansada Es como borrachita de cansancio Vamos a ir a cenar Dentro del... Dentro del hotel Y vamos a ir a cenar A un lugar donde un chef nos va a preparar la cena Estoy super emocionada Porque creo que va a estar muy rico Y... Lo vamos a ver cocinar Lo vamos a ver hacer todos los platillos Entonces... La verdad es que está muy entretenido Y como dato curioso Este abrigo que traigo puesto Este, 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 este Es algo muy chistoso El abrigo es de mi abuela La mamá de mi mamá O sea... Fácil este abrigo Ha de tener unos... 90 años O bueno... Chante exijaría como unos 60 Pero... Me lo presta mi mamá Me encanta Y lo estoy usando Y nuestra bella cena hoy es... En... Residencias De Four Seasons Residencias Son unos departamentos impresionantes Nuestro alimento Y entre... Ella 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 Y yo Casi casi nos lo acabamos Vamos a brindar Sí Con la felicidad Porque somos un gran trío de amigas Estamos con unos brindes Bien bonitos Estamos en nuestra última escena Aquí en Four Seasons Residencias ¡Cheers! ¡Cheers! Me estoy congelando Miren esa bebé Lo que hace Pero van a ver que bonita que es Para que vean lo que hace por sus fotos Y yo no salgo ahí Ni por error Me estoy congelando Adiós Está bueno, ¿no? Está bueno el chisme Para saber lo que hay detrás de las fotos de esta nene Nuestro último día en Jackson Hole Vamos a despertar, desayunar Y nos vamos rumbo a Bale Bale me fascina Siempre voy a quedar ahí con mi familia Así que es la primera vez que voy a ir sin mi familia Así que estoy contenta Y pues Nos vemos en Bale Bueno, no en Bale Nos vemos en un ratito Hora de partir Hora de partir Hacia Bale Todos muy emocionados y muy felices Ya nos vamos Y ya nos vamos a Bale Va a ser un trayecto corto Nos estamos volando ya conectes a Bale Ya estamos subidas aquí en el avión Vimos todas las amiguitas Ahí está la Perus Ahí está la Pamelitne Consumimos ya Hemos llegado aquí al 4th season de Bale Nos recibe con unos regalitos Estoy feliz Ay mira que cool Voy a bajar a hacerme otro masaje Estoy muy grave Estoy... Me estoy convirtiendo adicta a estos masajes Espero que lo disfrute Y los amo mucho Los amo por siempre De lo siempre Esa alberquita que les enseñe ahorita Es algo bien curioso Te puedes meter encuerada Y neta, neta, neta Yo ni siquiera bajé mi traje de baño Entonces me cayó como anillo al dedo Se las voy a volver a enseñar Esta alberca Ahí, literal sin una sola prenda Nunca había metido una alberca así Está muy raro Y recuerdan lo que les dije Que mi apellido del boleto de avión estaba mal Continuamos en la misma situación Paola, a verla Al parecer aquí soy otra persona Me arregle un poquito Estoy perdida No, estoy muy perdida Por supuesto que me perdí Y me encontré un amable señor Que me abrió la puerta Y me guio hasta mi cuarto Y sigo perdida Señor del lobby El lobby El lobby Aquí está Acabá Estoy perdidísima No, está bien Llevo perdida Gracias Estoy ahora estoy aquí en mi cuarto Estoy súper congelada Le subí a todo lo que da la calefacción Y esta bella chimenea Estoy escuchando The Greatest Showman Estoy adicta No la puedo dejar de escuchar This is me Vamos, vamos Vamos a ir a cenar Muy temprano Que ya saben que la gente de acá Cena come Casi casi Pero Tenemos hambre Slime Estamos entrando a cenar Y hoy vamos a cenar en la cocina Wow Super cool Se llama esto chef's table Cenas en la cocina Y tienes al chef directo allá mismo Está increíble Nos acaba de explicar Que cuando tienen mesa Estás en la cocina Cuentan los chefs Y cocineros gritan Y hacer ideas Y hacen muchas cosas Existe la palabra pelican Pelicano ¿Qué es? Para que nadie diga rosterías Mientras estamos cenando Ah, bebé Tan cruz Van cruz Van cruz Van melanda muy cocinadora Ayer en la noche Chips No, 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 no Que pecs Que pecs La mala broma Son las 7 am Así que esto es responsabilidad pura Vamos en camino a La Montaña A hacer una cosa super cool Que nunca he hecho Que ahorita van a ver Que creen que sea Coméntenme, coméntenme y en breve lo verán hemos llegado y miren esta cosa dorada encontramos a un perrito a uno de los que nos va a llevar a hacer dog sledding, se llama Kinnai y así, se llama así porque es uno de los lugares, así se llama un lugar en Alaska, perdonen, estoy dormidísima Kinnai y como dato curioso me acaba de decir este amable señor que viene con nosotros que los perros no sudan y otro dato curioso que me acaba de decir es que cuando los perros traen la lengua afuera no es porque tengan sed yo pensé que era porque tenían mucha sed lo hacen porque les da mucho calor y es la manera en la que enfrían su cuerpo es un dato bastante curioso yo no lo sabía y como último dato ya les prometo pero es que me está dando mucha información este señor y siento que está padre compartirla con ustedes es que ellos corren una carrera que se llama que es la carrera más grande del mundo de perros y literal corren 11 mil millas y lo hacen en aproximadamente entre 10 y 14 días entonces estos perritos están corriendo durante 10 y 14 días lo cual está increíble imagínense lo fuertes que son para que puedan estar corriendo durante todo este tiempo y todos los perritos que tienen acá han estado en esa carrera que dicen que son como las olimpiadas de perros o es la mejor carrera que un perro puede ganar entonces venimos con unos perritos bastante fuertes y hoy es nuestra última noche hoy vamos a ir a cenar a un restaurante que se llama Game Creek actitud la manera de llegar ahí es en gondola y es en la punta de la montaña entonces está increíble es súper experiencia siempre les voy a intentar cosas nuevas así que vamos a disfrutar una buena cena en Game Creek y les voy a enseñar el recorrido para llegar nos vamos a subir a este camioncito nos bajamos de aquí con todo el equipo y hemos llegado a Game Creek se acabó esta pastelita fue la última aquí en Bay y yo traigo un abrigo que me recuerda a Pucca se acabó vamos a ir a regresar al hotel y nos vamos a ir a la lección adiós y se nos acabó nuestra bella vacación ya nos vamos estamos muy tristes pero la pasamos súper 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 cool ya nos vamos al aeropuerto espero que les haya gustado muchísimo este video creo que fue una larga aventura con mucha mucha actividad pero espero que les haya gustado muchísimo comentenme si les gustó el video si no les gustó el video a donde les gustaría que me fuera para que me vaya a una siguiente aventura muchas gracias y nos vemos en el siguiente video los amo ¡Suscríbete al canal! Chau!